The Walking Dead temporada 8 capítulo 11, Red or Alive or Review, Analysis y Opinion Si como les dije en el video de predicciones no tenía muy buenas expectativas para este episodio No pensaba que iba a ser la gran cosa Y para ser sincero creo que fue así De hecho me parece que es de los episodios más flojos de toda la temporada 8 Aún así no digo que esté al nivel de los capítulos que son verdaderamente malos y lentos Como el número 6 de la temporada pasada o el 12 de la cuarta No, me parece un detenido pero no está al nivel por ejemplo del anterior o del 9 o incluso del octavo Sin embargo eso no quiere decir que es completamente irrelevante No, hay cosas muy interesantes de las cuales hablaremos en este video Y bueno para comenzar tenemos la trama del viaje de la gente de Alexandria hacia Hiltop liderados por Daryl Lo importante de esta parte es el conflicto entre Tara y Dwight Ella quiere matarlo por haber matado a Denise, su novia Una cosa interesante es que tanto Rosita como Daryl también querían matar a Dwight en la temporada pasada Pero parece que esta vez han cambiado de opinión Muchos creerán que eso no tiene sentido pero yo realmente creo que es realista Porque Carla acaba de morir y ese personaje era alguien importante para todos ellos Probablemente haya sido amigo de Rosita, de Daryl y de Tara Es normal que estén deprimidos por esta muerte y esa es la razón por la cual no piensan tanto en el hecho de que Dwight El que mató a Denise los está ayudando a acabar con los salvadores Y eso no quita que Tara quiera matarlo de cualquier tipo de manera y de hecho incluso lo persigue para dispararle Al final este personaje termina mostrando su lealtad haciendo que un grupo de salvadores no vayan por el pantano Donde estaba la gente de Alexandria Yo creo que esto va a cambiar la forma de pensar de Tara y ella no va a querer matarlo tan rápido como ahora Lo va a ver como un recurso importante y está pensando que lo matará cuando deje de tener esa importancia En un momento Dwight pregunta sobre Laura, la salvadora que se escapó y quien sabe que él es un traidor Según dicen los salvadores ella no apareció y esto me lleva a pensar muchas cosas No está confirmado que esté muerta aunque es lo más probable No hay manera de saber qué pasó con ella lo que tendría sentido es que haya vuelto al santuario si es que está viva Ya que debe conocer el lugar de Alexandria Así que yo creo que hay dos opciones o número uno está muerta y si estoy acaba ahí O número dos está viva y regresará al santuario para contarle a Negan lo que está pasando Y esto sea el detonante que haga que la gente del santuario se dé cuenta que Dwight es un traidor De entre ambas opciones me parece más interesante la segunda ya que añade más a la trama y sería muy bueno de ver Me imagino algo así como que Simone esté con Dwight en un auto y de repente aparezca Laura gritando Es un traidor, es un traidor y luego Dwight la mata Estaría genial un momento como ese Ahora lo que me decepcionó de esa parte de la trama es el hecho de que no murió nadie Y si pueden pensar que fue así porque yo predecía que iban a morir extras Pero piénsenlo, es un pantano con muchos caminantes y muchos extras Sería perfecto para que muera mucha gente y sea algo visual No sé, por ejemplo, este personaje que parece un montón de veces en The Walking Dead Sería interesante que la maten en este momento ya que es secundario, se la ve algunas veces Pero no es tan importante como para no matarlo en un lugar como este Y además ahora que lo pienso ni siquiera se vio a la gente de Alexandria cruzando el pantano Hubiera estado genial pero bueno, me parece que es una opción desaprovechada Para cambiar de tema tenemos la trama de Gabriel y Carson quienes van a ir hacia Hilton Y básicamente sirve para enseñarnos que tener fe en Dios te sirve en el apocalipsis zombie En serio, la suerte que tenía Gabriel era algo de otro planeta Cuando encontré los antibióticos en la mesa de noche yo pensaba Bueno, tiene sentido, cosas como estas pueden pasar Pero cuando golpeó el cerdito y encontró las llaves del auto yo dije ya está Esto de aquí fue demasiado coincidencia, no me gustó esa parte Y no es porque me dan religión, no tengo ningún problema con eso Si no porque es tan casual, tan raro, tan de la nada Que te saca un momento de lo que estás viendo y te pones a pensar Esto no podría pasar en la vida Cabe recalcar que también se encuentra en una radio en este lugar Y yo creo que eso podría ser bueno para el futuro de la serie Aquellos que han leído el cómic saben lo importante que es Eugene y una radio Así que no le voy a dar spoilers Pero para que tengan una idea de lo mucho que tendremos que esperar para ver esto Si es lo que pasa en el cómic Sería más o menos como temporada 11 por ahí Antes del nuevo orden mundial inclusive, para que dé frutos Es más o menos como lo que pasó en la temporada 6 con la celda que construyó Morgan Tendremos que esperar mucho tiempo para ver que esta radio es gran parte de la trama Luego de eso los atrapan los salvadores porque Gabriel realizó un disparo Carson intenta salirse de esa problemática y al final termina muerto por una tontería Si, parece que no puede tener suerte porque no tiene fe La fe te podría haber hecho salvar de eso No me esperaba la muerte de este personaje porque es un doctor Y sería importante para las comunidades Pero es gracioso que justo después de esta escena aparezca Maggie Hablando con Siddiq y esté diciendo que es un doctor Es como decir, si matamos al doctor Pero ahora mismo hay otro que es Siddiq Me parece que los doctores en The Walking Dead están malditos Porque a ver, comencemos a contar Por una parte murió Pete, el esposo de Jesse Denise, la novia de Tara que la mató Dwight El Dr. Carson I que murió en el capítulo 11 de la temporada 7 Y el Dr. Carson II que murió en el capítulo 11 de la temporada 8 Mucha gente cree que Gabriel podría quedarse ciego de por vida Y yo creo que sería un cambio interesante para el futuro Sin embargo también tiene muchas contradicciones Hemos visto el truco de la sangre de los caminantes un montón de veces Tanto con Rick, como con Glenn, como con Michonne, como con Jesse Y también en Fear the Walking Dead Que al final es parte del mismo universo Y en ningún momento se vio que alguien siente algún tipo de malestar Fuera de los vómitos Al realizar esta estrategia Entonces por qué de repente Gabriel lo usa y termina ciego No lo sé, yo creo que sería algo bastante extraño Y que no tendría mucho sentido si lo ves desde un punto de vista más realista Pero en fin, también podría ser un buen giro para el personaje Así que veremos qué es lo que pasa Y para terminar está la parte de Eugene Donde Negan le da su puesto avanzado para fabricar balas Y aparece la esposa de Negan que es hermosa En serio es Cada vez que aparece en la serie Alumbra el mundo con su presencia Elise Nicole Dufour Ese es el nombre de la actriz Hay que tomarnos un momento para apreciar su belleza Listo, volvamos a la review porque si no me cae el copyright Ahora, creo que ella podría ser una espía de Negan Todos sabemos que este personaje no termina de confiar tanto en Eugene Porque se siente que es parte de Alexandria De hecho pregunta por ellos Así que tendría sentido que Negan sabiendo esto envíe a sus esposas Para sacar información y ver cómo está yendo todo con el tema de las balas Lo que no me gusta de esta parte es la manera en la que Eugene trató a este personaje Me pareció bastante tosco la verdad Y no porque sea mujer por si acaso no es por eso Sino porque no se debería tratar así a alguien Como ustedes saben Eugene me cae bien A diferencia de la gran mayoría de gente que a este personaje le cae fatal Y aún así quería golpear en la cara Eugene cuando dijo que le preparé un sándwich En serio Están haciéndolo ver como un desgraciado que es irredemible Y no me gusta que sea de esa manera Yo quiero ver que traiciona Negan para que Rick ganen la guerra Sería interesantísimo ver eso Y como que siento que están haciendo que la audiencia se aparte de Eugene Y no sé por qué lo hacen Pero bueno fuera de eso está la trama de Hiltop Que no es muy interesante la verdad Simplemente Morgan engaña a Henry Es su nombre Sobre quien mató a su hermano Le dijo que fue Gavin quien ya murió Para que este no sienta resentimiento Y quiera matar a Jared También Hiltop se está quedando corto de suministros Lo cual es de esperarse porque como les digo Los prisioneros consumen comida y agua Esto nos sirve para ver como Maggie va liderando las cosas Como lo intenta solucionar No es que sea muy importante Pero en fin Si esa parte fue muy triste De hecho dolió más que la misma muerte de Carl Espero que les haya gustado este video Si es así dejen un me gusta Ya saben que eso me ayudaría muchísimo Pueden comentarme su opinión sobre este episodio Que les pareció Les gustó o no les gustó Le pareció como a mi un poco mediocre Déjenme en los comentarios Un saludo para Lourdes Nery De Brian966 Juan Cruz de Marchi José Sánchez Anthony Ramos Remigio Gabriel García Camacho Brandon Diataner Elisa MB Y a la gente que me aportó con Super Chat En el directo Muchas gracias Como siempre les digo No olviden suscribirse al canal Para ver más videos de The Walking in Español Aquí Chico Black Que tengan un buen día Adiós Gracias a todos Para ver más videos de The Walking in Español ¡Gracias!